Vamos, vamos, vamos a ver, porque siguen los problemas, siguen los problemas. ¿De qué estás hablando será vos? Maña, tenés estar operando por atrás, decíme las cosas en mi cara. No, porque si Willy no dice nada, vos no hacías nada, te quedás callado. Es cierto, yo porque me acordé también. Es que no me acordaba. ¿Se acuerdan lo que dije temprano, no sé? Vaya. Si Willy lo recordó, hasta ahí me recordé, por eso se lo dije. No, yo como te digo, si yo de faltar días, yo no falto, sinceramente, porque para mi desgracia, ¿Por qué dice Jucho que para tiempo, para andar chupando? Y como ella siempre, que ande chupando, siempre es responsable. ¿Por qué hoy no te presentaste? Por lo mismo, Jucho, yo no podía dejar, disculpen, pero no podía dejar mi niña mala también. No era porque yo me la peleé anoche, salir por ahí, no, me quise mal, por lo mismo, porque yo no tengo el número de nadie, yo no tengo el número ni de Willy, igual que me llegaste a buscar allá donde mi mamá, ¿y qué te dije? Yo no tengo el número de Willy para poderle avisar, y a mí me da pena llegar a buscarlo en la noche de él. Pior que mi niña, toda la noche pasó malo, tampoco las voy a dejar así. ¿Tú has hablado con la tía Betty? Igual yo no tengo el número de usted, Jucho, en cambio, vos tenés todo. ¿Bien? ¿Has dado tu número a ella, pues? Hasta ahorita que me pidieron. ¿Bien? ¿Hoy se lo pedís? Sí, nosotros no tenemos ese número. ¿Que vos le habías dicho que Chutelego no servía? ¿A ti me dejó el de El Centrano? Sí, aquel día, sí, te lo dije, porque ayer no me dijiste nada vos. Pero ya me he dicho que Chutelego no me dijo a ti, mamá. Sí, igual, porque todo es otro que yo cargo, no es el mismo. Y como te digo, si me vas a decir las cosas y me van a mi cara, porque yo cuando te digo algo vos, yo te lo voy a acercar. Es lo que pasa con la gente, la gente se acostumbra, cuando uno le va a ir a traerla, porque ellas tienen que estar temprano a las 8. Mira, mira, cuando vos faltas, vos le dices, Willy, yo voy a faltar hoy. No, papayito, vos no avisás. Pues yo no aviso. Entonces, ¿por qué querés que yo avise también si yo no voy a faltar? Y sé que mañana iba a dar mi explicación por qué falté, porque mi niña se me enfermó, no era porque yo quería faltar. Pero hubieras avisado tan siquiera. Yo pensé, yo pensé, ya sabía, yo por eso empecé a hablar. No, en serio, yo no sabía, igual como yo. No, pero que temprano estaba hablando, porque dijo, va, dijo, la branda, no vino, dijo. Fue cuando él, mi sobrina me dijo, dígame, está teniendo el número de la branda. No, yo no tengo el número de nadie. No, yo no tengo el número de usted para poderles avisar. Y también, te gustó lo que dijo la tía Betty también, la branda no da número que solo chateando con sus caseros, vive. ¿Tienes el cierto? Va, yo chateo, pero no es ni con los dedos de tía Betty, ni con su internet. Y también vos dijiste también, porque vos dijiste también. Sí, igual, porque yo te he mandado, igual, por lo mismo, ese día que estuvimos acá. Vos también, a los dos, 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 también. Te mandé, solicitó un mensaje y no me contestaste, entonces, hijo putas, te voy a mandar. Igual. ¿Estás nosotros almorzando vos? Si yo, oíme, no, oíme, si yo chateo, o no con mis caseros, como dice la tía Betty, no son con los dedos de la tía Betty, ni con su internet. Mucho menos yo pido recarga para chatear. Pero no solo yo, la bla, branda. Hasta el momento. Si yo voy a chatear, es con mi teléfono, andando prestando teléfono para chatear, igual, de la misma manera. Mira, si yo no falté, no fue porque me fui a emborrachar, Jucho. No fue porque yo hoy amanecí en goma, ¿no? Si yo iba a faltar hoy, era porque mi niña se me enfermó y no la quería dejar así como ella amaneció hoy. Pero gracias a Dios ya está tranquila, por eso es que yo me vine, no fue porque yo quise, Jucho. Antes de hablar y criticar, mirar primero, Jucho. ¿Para qué mirar? Como dijo alguien, quizás no todos los papás son iguales, pero uno de mamá se preocupa por sus hijos, Jucho. Yo cuando falto, yo no digo que por enfermar, por ir a chupar. Yo por lo mismo, como digo yo, uno de mamá, mayormente yo soy con mi niña, yo me preocupo por ella. No vas a pensar que yo ando con pena aquí, porque me podés ver sonriendo todo, pero yo tengo la pena de mi niña también, Jucho. No hablé sin... La verdad que no se me sabían nada que estaba mala la niña. Esa es la que me dijo, temprano me dijo, es que dice que este es la mala la niña. ¿Por qué lo sabe vos? La tía Betty. No le dije nada, llámalele, llámalele. Pero si es cierto que mensajeas con los caseros. Mira pues Brenda. Pero no te lo dio a la blanca, Willy. No te lo dio a la blanca, estaba él, estaba la madre. Mira pues, Willy, yo se lo voy a decir, una por mensaje, una mensaje a por mensaje. Tía Betty, yo les pongo chate menos y esto. Pero vos lo dijo primero, pero lo dije yo. Los dos hablamos. ¿Se le dio algo a la Brenda? Voy a escuchar eso cuando salimos de la sede en el carro. Ajá. Yo venía adentro. ¿Y qué dijo la tía Betty? Y dijo, la Brenda no vino. Ah, si no vino, yo a aquel tiempo hubiera venido. Esa solo se hace que la nena está enferma. No es cierto, no es verdad, papá. Para acá, hijita va también. Ah, sí, tal vez si es cierto. Yo no tengo necesidad de estar diciendo que mi niña está mala sin que ella esté mala. Porque yo no tengo necesidad que, por Dios mentir, mi niña va a alcanzar las cosas. Si yo falteo porque mi niña estaba enferma. Vos, Jucho, si no, vos sabés que yo a veces hasta más luego que vos me presento a una sede. Porque es la verdad. Sí, así lo dije yo. Yo me presento luego. La Brenda, ¿qué tiempo hubiera venido? Pero yo sé que porque él no estaba, igual que dicen que yo chateo con mis caseros, ¿no? Yo contesto por Messenger. Yo contesto, pero ahora que vos decís, mira, ahí te va mi número. Tampoco doy mi número. Sí, porque me mandaste un mensaje en Messenger. Yo te mandé un mensaje. Y no aceptaba la solicitud hasta ahorita. Ese día que nos atrasamos un poco con el estado. No, en Messenger no hay número. No, de lo mismo. Porque yo mi número, igual que yo el de Willy tampoco lo tengo. El de Roma se me borró porque yo por lo mismo el chip lo cambié para teléfono. Ya que tu teléfono sirve ahorita agarrar el de Willy, el de ella y el mío, va. El de Willy es el que me lo tengo. Por cualquier emergencia. Sí. Por ejemplo, ese día que los dejé allá, que me fijas el mandado allá donde yo fui, me tardé un poco más. Entonces me llamó tía Betty. Yo fui porque a mí me dijeron, llame, pero como si usted lejos de él, por andar hablando con las caseras también. El celular, el celular, el celular, el celular, el celular, el celular, el celular. Y a mí me gusta llamar a Willy, ¿por qué? Porque tal vez él está ocupado. Porque esa se quería ir por acá porque estaba desesperada también. Y él va a decir que está ocupado y él va a decir que está de la hora. Es porque ella me dijo, llámale, llámale, llámale. Yo no estaba desesperada Willy. Yo no doy el número mucho porque voy a pasar como así a Titi que a las 2 de la mañana llamaba. Yo por lo mismo que yo no estaba desesperada. Yo lo que sí pensé que usted sería venido y como nosotros estábamos ahí, nos vieron hacia por una tierra y pensé que nos viajamos. Oye, por eso que elija la tía, me tengo que le llamar. Yo no llamaría a nadie. Igual de la misma manera, yo no falto porque le faltan. El número está bien tenerlo porque cualquier cosa, por ejemplo, yo estoy escuchando primero porque si hay una buena explicación, yo no voy a venir y voy a empezar a reclamarle que por qué no llegaron. Pero, en esta vez, pues no, porque como dice que estaba mala su nena, pero siempre y cuando avisar con alguien. Sí, yo como le dije, disculpa. Con alguien de todos los que andamos acá, si con Cucho no se puede, con la tía Betty. Sí. Porque ustedes son bien apegadas, entonces qué raro que no tengan el número. No, en serio, yo no tengo el número de la tía Betty. Pero se avisa porque uno dice, bueno, está bien, va su hija y pues el día de hoy, pues vamos a ver qué se hace. Sí, yo como le digo yo, ustedes saben que yo faltar no falto así, solo la vez pasada que falté igual que no tenía con quiénes a mis niñas, pero esta vez sí se enfermó mi nena. Y no es, yo como dijo Cucho, yo voy y me emborracho todo lo que yo puedo hacer, pero yo soy responsable al presentarme al otro día y yo me presento, yo no falto. Porque así dijo Cucho, ah no, pero para ir a echarse la tía así tiene tiempo. Sí, es cierto, yo tengo el tiempo. Así como la branda tiene la de la razón, porque ella sabe que cuando una enfermedad cae en la casa, yo sé que ella no viene. Para Dios no, yo para este dolor de cabeza, para este dolor que parece de la isla María, yo solo enfermo, paso yo. Y otra, a veces, solo un día que yo falté, que yo fui a trabajar, porque se estaba diciendo que yo chupando, estaba aquí a puro. No, yo como dijo, si fuera bien a ver, que se fuera cayéndome yo. Yo como digo, si yo falté y le pido disculpas a Willy, porque sí sé que no avisé por lo mismo, yo no tengo el número de nadie, pero no es porque me fui a emborrachar anoche y no me quise ser presente, sino porque Dios sabe las necesidades que tengo en mi casa. Yo lo mencioné porque ya lo habían dicho y entonces dijimos, mala onda. Igual es la misma manera, si yo no falto, porque yo sé que con un día que falte ya es como esos días agotados, entonces yo sé que no, no tengo necesidad de estar faltando por mi niña. Igual yo puedo andar aquí todo, pero yo sé mi pena que de mi hija que dejé en la casa también, yo sé que ando con pena de ella también, no es porque yo quiera andar aquí, no. Es la necesidad de uno, trabajar y así somos nosotros, tenemos necesidad de trabajar, entonces no es por irme a emborrachar, escucho como vos lo pensaste o como lo deciste. Es como yo, es como yo que estoy ayudando, no todo lo responde. Porque ahorita si vas a faltar, ya sé por qué vas a faltar. Antes de juzgarme, mejor preguntarme y como te digo, no me vayan a pelar allá en la sede ni nada, mejor pregúnteme y si me van a decir que estoy chateando con mis caseros, díganmelo a mi cara que con mis caseros estoy chateando. Y cuando yo vi la tía Betty, cuando iban a salir y le dijo, y la Brenda no vino pues, ya que tiempo hubiera venido y ahí cuando dijo la tía Betty, No, lo digo así como mi gente, no no no, 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 tú dijiste una tía Betty, cuando ven a salir y le dije, bueno si bien no se tuvo de ti. No, es que él dijo, bueno la Brenda no ha venido, entonces ya había venido y le digo. No, no ha venido y tal vez se desveló por estar mensajeando sus caseros, eso fue nunca la palabra que yo le dije. Si es cierto dijo él, si es cierto digo. Yo me puedo desvelar eso, pero tampoco me ensañearon lo que mi maña, No se lo a mi me mete Julio que huevo. Mi maña no se está mensajeando, mi maña no se está mensajeando. porque se debe tener miedo a la Brenda hasta las 12 de la noche yo agaché la cara pues pero usted lo dijo primero de la misma manera yo no tengo la maña de estarme durmiendo a las 12 de la noche por estar mensajeando si yo me voy a dormir a las 12 de la noche voy a estar viendo películas tiktok que a veces solo ahí me están prometidas y solo aquí que ando a veces contesto mensajes de messenger pero ahora que ando mensajeando con mis caseros tampoco porque no soy puta para tener un puño vistuita ya no me desajea pero mira vale entonces mira pues un favor te voy a pedir tambien entonces no manchoteas ni mierda vos tambien ella si tiene razón de que se enferma en la casa todo no hable vos día vas día no vas todo no hablan ni mierda y la pregunta Willy disculpe yo no se pero el Jucho no avisa tambien cuando falta es que ahi voy yo es que eso es lo que yo les digo el Jucho el lunes no trabajo no el lunes se le va a descontar porque no se le puede estar pagando a alguien quien no esta generando entonces yo no entonces en este caso yo solo estaba esperando a ver que decían ustedes pero si hay una justificación se justifica pues hay la misma palabra esa justifica los hechos que porque no se presento aparte de eso pues si vino ya un poco mas tarde pero si vino porque esto fue hoy y de la misma manera yo le agradezco siempre sea como sea pero le agradezco a Jucho que pueda ver pero palame la cara vos tambien a ver porque eso pasa no todos los dias viene gracias Jucho que me fuiste a buscar pero aunque sea me pelaste me pelaste en la sede me pelaste aquí pero antes de decirme las babosadas como te digo decímela mi cara no me estes pelando me lo estas reclamando porque yo cuando les voy a decir algo por decirme algo yo te he dicho algo yo te lo digo en tu cara porque falta el no te lo pelaste pero cuando llegué a las 6 no te vi a vos yo dije y la Brenda no vino y le sigue tirando el chucho a usted hay que decirle una prueba es el tambien porque no hablan niñera Jucho pero primero lo dijo usted si yo falto no es porque me llegan a todos porque me hablan niñera porque hay una peor también y como ya estabas mensajeando pero ella te lo dijo hoy si yo como yo igual en mi tiempo libre yo estaba ahí mensajeando si pero no era con mis caseros porque no soy para tener un puño caseros tambien y dice que con una mano comés y con una hablando yo no estaba hablando por teléfono 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 yo no estaba hablando por teléfono